La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el trabajo rural está regulado por ley. Las horas de trabajo son 8 y deben respetarse, al igual que los horarios de descanso. Si la jornada supera esas horas, tenés derecho a cobrar horas extras. Conocé más sobre esta ley en info.com.uy barra trabajo rural. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. INPO, Centro de Información.